El filósofo francés Montesquieu, conocido como el padre de la división de poderes, fue un gran viajero. En su travesía y estancia por Gran Bretaña, quedó inspirado por su forma de gobierno. Una monarquía, ejecutivo, con cámaras de representación para la aristocracia y el pueblo legislativo. A su regreso escribió su obra principal, El Espíritu de las Leyes, en 1748, en la cual propuso una división de poderes del Estado. Tres poderes separados en tres ramas independientes con áreas de responsabilidad distintas. Nuestra constitución tiene dos objetivos fundamentales, garantizar los derechos y dividir el poder para garantizar la libertad. La división de poderes es esencial para la democracia, evita el abuso del poder al no concentrarlo en un solo grupo o individuo, ya que los poderes que no están limitados se exceden en su ejercicio. Por medio de este principio, los poderes se supervisan y controlan entre sí, ninguno manda sobre el otro ni interfieren en sus competencias. O por lo menos, en teoría, así debe ser. A pesar de lo anterior, pareciera que este sistema se ha debilitado. Hoy existe un poder legislativo al servicio del poder ejecutivo y es ahí donde destaca la importancia del Poder Judicial de la Federación como oposición y freno a la voluntad de un mandatario secundado por el cuerpo legislativo, lo que ha sido sello de este desgobierno durante estos cinco largos años. Recordemos que no hace mucho se llevó a cabo un fuerte golpe al Poder Judicial consumado por los legisladores morenistas a través de la desaparición de 13 fideicomisos, lo cual sin duda es un hecho inédito y ciertamente pone en riesgo la división de poderes antes mencionados. Esos legisladores, que no son otra cosa que monigotes al servicio del viejo huango, con su falta de dignidad, intentan debilitar la independencia y buen funcionamiento del Poder Judicial, así como eliminarlo del mapa como contrapeso al Poder Presidencial, ya que precisamente es a cinco años de este desgobierno el único obstáculo que queda para que el perverso plan de López Obrador de perpetuarse en el poder de manera indefinida se concrete. Aunque quizá no de manera personal, pero sí por medio de sus sucesores, lo que la historia nos ha mostrado como maximato. Dinamitar al Poder Judicial únicamente se retrasó debido a las elecciones intermedias del 2021, donde la coalición oficialista perdió la mayoría calificada. Y afortunadamente, por ese motivo, la Suprema Corte tuvo la posibilidad de continuar juzgando la inconstitucionalidad de varias reformas que atentaban contra nuestra Carta Magna. Solo por mencionar una, aquella de desaparecer al INE, por ejemplo. Ante la frustración de no poder reformar la Constitución a su antojo, el viejo huango dio instrucciones precisas a sus perros babeantes, o sea, a sus legisladores, para seguir presionando al Poder Judicial, básicamente con una consigna, acusar al Poder Judicial de ser enemigo del pueblo, conservador, corrupto, etc. Por declarar inconstitucionales sus reformas de leyes, que a todas luces efectivamente lo son. Pero la narrativa, una vez más, la acomodó a su manera. Así es la manera en la que el porro de la tercera edad ha manipulado a todo un país estos cinco años. Elaborar los hechos de los que se queja y mandar a toda la bola de porros babeantes a sus matraqueros y a sus solovinos fanáticos, exigiendo su misión ciega y humillando a quienes se resisten. Atacando a quien se le ponga enfrente, llámese autoridad, organismo autónomo, medio de comunicación, comunicador o incluso a la misma sociedad civil para poder seguir abusando del poder que tiene como presidente de este país. Como respuesta a la iniciativa de eliminar los fideicomisos al Poder Judicial, los trabajadores de esa dependencia salieron a las calles a manifestarse, con justa razón, y lejos de mostrar empatía o tratar de conciliar, el muy hijo de Macuspana salió con que lo consideraba de pena ajena. Así con esas palabras lo expuso durante su show cómico mañanero. La extinción de esos trece fideicomisos al Poder Judicial, aunque él y toda su caterva de la mescrotos digan lo contrario, sí afecta a los trabajadores de abajo y no a los altos puestos a los que él llama la élite. Lo único que deja claro, una vez más, es que la vacinica que tiene por cabeza le dicta que escupa la misma diarrea verbal de siempre, reiterando lo estúpido, represivo, ignorante e idiota que es, que siempre ha sido y que seguirá siendo. Los fideicomisos que extinguió por venganza y odio hacia el Poder Judicial, que ha mantenido su autonomía y no se ha sometido a sus caprichos estúpidos, sí afecta a trabajadores del Poder Judicial porque en esos fideicomisos se financian prestaciones y sobre todo sus retiros, pero como el inútil jamás en su vida ha trabajado, sino que toda su nefasta y parásita vida ha sido un vividor, por eso sigue vomitando mentiras el infeliz. Ahora resulta que el experto en acarrear chairos sin raciocinio, sin educación, maeseados y amenazados, critica a los trabajadores que salen a reclamar por sus derechos, sin necesidad de que nadie los mande. Al inquilino de Palacio le dio por joder al Poder Judicial preparando la maquinaria del fraude electoral del 2024, manchando la imagen de la Suprema Corte para que no pueda defender la Constitución. Pero ¿saben qué? Más pena ajena dan los sonados fracasos del anciano delirante. Servicios médicos chafas con faltantes de medicinas. Su chaifa aeródromo, al que tenemos que subsidiar con millones de pesos. Su militarización fascistoide, pues prácticamente el ejército es quien manda en este país. Su crecimiento del 6% nunca cumplido. Dijo que dejaba de llamarse Andrés Manuel si faltaban medicinas en los centros de salud. Dijo que sus hijos no se iban a meter en política mientras fuera presidente. Y ya ven lo que pasó, todos viven del presupuesto, excepto el menor. Prometió a los familiares de los 43 de Ayotzinapa que ahora sí se iba a saber la verdad y terminó dando la misma versión, terminó copiando la verdad histórica, esa de la que tanto se quejó y usó como arma política para llegar a donde está. Además de exonerar a Peña Nieto y a Salvador Cienfuegos, incluso condecorándolo. Prometió castigar al responsable del desfalco de Segalmex y lo ha protegido. Y así, una lista interminable de palabras empeñadas de alguien que dice que tiene palabra, pero lo que no tiene es vergüenza. Tal vez se refiere a que escupe muchas palabras en sus mañaneras. Eso sí, la diarrea verbal está a todo lo que da. El viejo guango no solo da pena ajena, da lástima por lo imbécil y hocicón que ha demostrado ser. El mismo estilo del perverso y siniestro viejo guango, mentir, mentir y mentir. Para engañar a los imbéciles de siempre, ahí reside la fórmula de su éxito. Eso sí, es de pena ajena. Déjame tus opiniones en la caja de comentarios. Suscríbete, dale like y presiona la campana para recibir notificaciones. Soy Luis Berman, nos vemos en Porqué, aquí por Atípical TV.